¡Galán! ¡Galán! ¡Suscríbete! 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 ¡Entra y salí! ¡Lucho! Sigo jugando Sigo jugando Sigo Continuidad, dale, dale Fondo Eso, 3 metros, dale Juego largo, vamos, dale Fondo, dale, dale Fondo, dale, dale, dale A dos cosas Un poco de penal Fondo, dale, dale, dale Fondo, dale, 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 dale Fondo, dale, dale, dale Fondo, dale, dale, dale Fondo, dale, dale, dale ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego!